La Patria Se fue haciendo de a poquito O a galope y a ponchazo Soy un veterano de eso Disculpe, no me haga caso La Patria no se hizo sola La soñaron unos cuantos Y la ganaron después Unos hombres de a caballo Se despertó como libre Un 25 de mayo Y luego en el Tucumán Sin dueño nos declara La Patria no se hizo sola Si quiere le voy contando La Patria tuvo pobreza Y sus indios y sus gauchos Tuvo yeguada salvaje Y campo sin alambrado Tuvo quien la defendiera Peleando y montonereando Y supo bien acriollar Los gringos que la poblaran Le queda quien la defienda Yo digo es por si acaso La Patria no tiene precio No se compra ni se vende Se lleva en el corazón Como prenda para siempre Y ya sabe pedir cuenta Cuando levanta la frente Que no la invoquen en vano Los hombres ni las mujeres La Patria no se haya sola Aprenda si le conviene La Patria no se pierde